Ya bailar se ha dicho, las canciones de mi tierra, con el encanto de corazón Chagua, 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 chaguita, chagua, 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 chaguita, has venido a mi chaguita, a mi casa alegre chaguita, ay Dios solo pa' Madrugadito esperando, con mi guambrito sembrando, en mi chocita llorando, sin tener ya que comer Dios solo pa' y mi taita mito, Dios solo pa' y mi taita diosito, que me has dado en mi terreno, papas, frijol, trigo y maicito, ay Dios solo pa' Así, 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 apegadito, apegadito Chagua, 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 chaguita, chagua, chagua, chaguita, has venido a mi chaguita, a mi casa alegre chaguita, ay Dios solo pa' Madrugadito esperando, con mi guambrito sembrando, en mi chocita llorando, sin tener ya que comer Dios solo pa' y mi taita mito, Dios solo pa' y mi taita diosito, que me has dado en mi terreno, papas, frijol, trigo y maicito, ay Dios solo pa' Madrugadito esperando, con mi guambrito sembrando, en mi chocita llorando, sin tener ya que comer Dios solo pa' y mi taita mito, Dios solo pa' y mi taita diosito, que me has dado en mi terreno, papas, frijol, trigo y maicito, ay Dios solo pa' El encanto de corazón Chagua, 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 chaguita, chagua, chagua, chaguita, has venido a mi chaguita, a mi casa alegre chaguita Chagua, 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 chagua Gracias.